...comerciales, estas imágenes impactantes. Vamos a partir con el shopping del día de hoy, con un salto fallido. Un grupo de jóvenes que estaban en Estados Unidos, se estaban refrescando, pero lamentablemente, en el último segundo, toma la decisión de no querer saltar. Pero, es la consecuencia, mira. Miren la altura, por favor, ¿hasta dónde quieren llegar? ¿Qué está haciendo eso? Ahí en el arro. Ah, pero... Es como el salto al río con todos los amigos, exacto. Está hecho un beso. Y ahí se arrepiente. ¡Huevo, huevo, huevo! ¡Ay, qué hice un beso! ¡Uy, qué cosa, con la mía, pa! Y se golpea contra la... ¿Vieron cómo se azotó? ¡Claro, con la mía! ¡Oh, la cagó! ¡No, no vi bien de nuevo! ¡Vamos a verlo de nuevo, por favor! ¡Ya, pero sí, pincha! ¡Mira! ¡A ver, mira, mira! ¡Mira, por favor, mira! ¿Cuánto es? ¿Más o menos cuatro pisos? Estamos hablando de por lo menos unos siete metros. Un poco más, yo creo, sí, también. ¡Mira, mira, mira! ¡Se lo vistió! ¡La cagó, la cagó! ¡Uy, hueón! Se golpea contra la tierra y cae en el agua. ¿Verdad, crees que no le pasó absolutamente nada? ¡Te lo prometo! ¡Nada! ¡No le pasó nada! Te lo prometo. Invito a la gente a revisar un video completo en Internet y el tipo sale nadando. Por favor. ¿En serio? ¿En serio? Un accidente en parkour. Esto sí que... Por favor. ¡Grania, parkour! ¡Una es la caída! Pero mira, por favor, cómo se para el tipo. A ver. ¡Atención! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí va con todo! ¡Oh! ¡Uy, se paró el tiro! ¡Señó el cabello! ¡Mira! ¡No, en el medio pendiente! ¡Mira, lo vamos a revisar! ¡Mira, lo vamos a revisar de nuevo! Acaso en la cabeza, ¿cómo se paró? Pero antes del golpe en la cabeza, está el golpe en las piernas. ¡Veamos! Mire, por favor, pongan atención, el golpe en las piernas, el fuego cae de cabeza completo y se para intactamente. Mira. Pero equivocan algunas secuelas, pejón, yo creo. ¡No le queda nada! ¡No le pasa, mira! ¡Oh! Claramente. Sí, pero ahí empieza el dolor, yo creo. ¡Obvio! Y ahí no me acuerdo dónde queda su casa. Por ahí va la cosa. ¡Odio, chas, pase! Tiene una pura impresión, se paró, yo creo, ¿eh? Yo estoy como prendido. No, pero él tiene que haber quedado con secuelas. Sí. O sea, no se dice secuelas. No, en este no dice seguimiento. Me parece que ahí nomás llegué. ¿El video queda ahí? Lo que vamos a ver a continuación... Hay que hacer seguimiento a cada personaje, pues. Pero espérate, en este viene el seguimiento, porque este era el video promo antes de ir a comerciales. El salto base, que era una competencia, estaba todo autorizado, saltando desde un edificio. Y el viento, qué peligroso. Exacto. Una corriente de viento le juega una mala pasada, María José. Mira, por favor. ¿Y para qué hace esta idiotez? Este tipo va a saltar y el viento le va a jugar una mala pasada. Y créanme, por Dios, que este tipo se va a salvar de una sola manera. Que es la que menos uno espera. Se tuvo que agarrar. Porque queda agarrado. Pero el viento vuelve a sacar, lo vuelve a azotar y ahora lo va a tirar. Y mira. ¡Oh, weón, se metió en la casa! ¡No! ¿Quién era una ventana? Rompió el ventanal con la fuerza y entró al edificio. Pero, ¿cómo era para matar, weón? ¿Por qué le pasa para dentro? Exactamente. ¿Por lo que es posible? ¿Quedo todo atajeado? Todo completamente fracturado. ¿Se puede ser de nuevo? Vamos a ver, no. ¿Pero está vivo? Está vivo, sí. Ya. Se salvó, rompió el vidrio. ¿Y vive bien? ¿Cómo es de una zona? No, weón. No, no, qué obvio. Ahí el viento comienza a hacer su trabajo. Pero además la pata como que se salva, vuelve otra vez a lo golpear. Pero mira, Gonzalo, sabes que había saltado ocho participantes antes que este personaje. Y no había pasado esto. Todos los demás habían... Y se comió el vidrio. Podían prender el vuelo hacia adelante. Pero es que cambia el viento y no hay nada que hacer, ¿por? Y una ráfaga te cambia el destino. Sí, obvio. Lamentablemente. No, te vas a... ¿Vieron? Lamentablemente. Lamentablemente. Sí, impactante. Y este... Hoy día estamos en accidente. Nos vamos al ciclismo y esto es impactante. En una curva, cuando uno se cae, por lo menos se cae en diez. Sí. ¡Vaya, porque estás feliz! Porque he visto ahí en la cargante. La curva de la muerte denominada... ¡Pum! ¡Ahí! ¡Qué onda! ¡Dios vuelta! A la velocidad que iba. Por favor, es impactante. Vean cómo le huele el casco, mirá. ¿Y cuándo le cagones? Vamos a verlo. No le huele la columna. No le huele el miedo, pero casi. Hay que apretar el cachete, espirá. ¡Ya! ¡Uno ya y se cayó! ¡No! Y mira, esperando. ¡Oh! ¡Le voló! ¡Le voló! ¡Le voló la cabeza! ¡No, qué chico! ¿Qué pasó? Con esos golpes, nos vamos a más acción con...